Y tal como estaba anunciado, también nuestro invitado, el señor Ernesto Guerra Galarza. Y lo acompaña el doctor Luigi García Cano, que también es coordinador de este acto importante en la trayectoria de un gran futbolista, de un gran técnico, como ha sido la carrera, la trayectoria de Ernesto Guerra Galarza. Casi lo atrapa don Ernesto el basquetbol. Felizmente el colegio, el querido, mítico, el patrón, el colegio Mejía, quizás le quitó la pelota de basquetbol y le puso el balón en los botines. Un saludo cordial y muchísimas gracias por estar aquí. Ante todo, mi agradecimiento para poder sentirme como en casa, porque eso fue lo que me brindó la ciudad de Banta. Quiero darle un saludo y un agradecimiento por este acontecimiento que estamos, un proyecto que estamos haciendo de un recuerdo de cómo mi trayectoria tuvo en los diferentes equipos que dirigí. Y no podía ser de menos la campaña que tuvimos aquí con el Manta. Mi agradecimiento a sus dirigentes, a la prensa especializada. Y ojalá, ojalá este proyecto tenga el alcance que quiero que tenga, que es el cariño a los colores. Porque para defender un equipo no es solo cuestión de conocer el fútbol y practicarlo bien, sino sentir una divisa. Y eso fue lo que yo sentí en cada equipo, en cada campeonato que yo tuve la suerte de dirigir. Así es que les agradezco. Campeón, campeón como futbolista también. Usted tiene un récord en el Ecuador, el primer torneo de 1957 que se jugó en el Ejido, Barcelona Deportivo Quito. Usted fue el primer jugador de fútbol que marcó ese gol. El gol. Ganó el Deportivo Quito dos goles a una Barcelona. Los dos goles los hice yo. Pero el primero lo hizo usted para marcar de esa manera, ¿no? Y el primer jugador de futbolista serrano en vestir la camiseta de Barcelona, año 1958. Bueno, yo de ese recuerdo quedó unos, ¿cómo se llama? Unos anuncios en el periódico. Había la, había la... Era criollo Barcelona en ese tiempo, ¿no? ¿Cómo? Era criollo, jugadores nacionales. Y ahí se dijo que en el universo se acabó el puritanismo. Claro, sí, sí. Porque llegaba Néstor Guerra. Luego, guerra a jugar en Barcelona. Pero usted le tapó la boca metiendo el gol en el Clásico y el Astillero, pues. A la semana siguiente, guerra de por vida en Barcelona. Claro. O sea, le tapó la boca ahí. Sí, pues. A ver, ¿cómo? Yo le voy a preguntar algo con mucho respeto, ¿no? Porque usted es un hombre de fútbol, es un hombre público. A ver, entre profesor y trompudo, usted se identificaba más con el apodo de trompudo. Yo creo que... ¿Se enoja o ya está identificado con él? No, sí. Yo lo adquirí en el Colegio Mejía. Ya. En el Patrón Mejía. En el Colegio Mejía teníamos un equipo y a veces había incidentes. Nos decíamos, o entre compañeros, nos vemos en la Basílica. Ya. Para pegarnos unos... Nos trompadas. Nos trompadas. Así es que cuando ya comencé a jugar al fútbol, Zurita y Juan Ruález me dijeron, anda a pelear por algún asunto. Usted es que sacaba la cara ahí. Entonces, anda trompudo. Pero trompudo no es por la fisonomía de la boca, sino por las palabras. Exacto, porque tenía la vocación de yo mismo defenderme y defender a mis compañeros. Pero con palabras benditas, entre comillas, también. También, pues ya se nos faltaron. De la Plaza del Teatro. Plaza del Teatro. Club Argentina primero, después de Deportivo Quito. Debuté en la Argentina en 1954 con la Argentina y sustituí a uno de los mejores jugadores que tenía en la Argentina, el Gato Maldonado, el Rafael Gato Maldonado. Y desde ahí comencé jugando con la 10. Con la 10. Además de eso, nací, bueno, la crianza ya en la Plaza del Teatro, que estaba identificada con la Argentina. Después pasó a llamarse Deportivo Quito, claro. Conseguimos al año siguiente, porque APNA quiso que los equipos no tengan nombres extranjeros. Entonces, España se catalogó con el Politécnico. Nosotros en la Argentina dejamos que de ser Argentina para tomar, que fue una ventaja, digo yo, en mi vida deportiva, con el Deportivo Quito, el nombre de la ciudad. Eso fue un acontecimiento que nos llenó de satisfacción y así sentimos llevar los nombres de la capital. Cuando uno revisa la trayectoria de Ernesto Guerra Galarza, encuentra que ha tenido una etapa maravillosa en el fútbol. Y le voy a decir por qué. A ver, Ernesto Guerra, jugador del Deportivo Quito en el año 1964, campeón del Deportivo Quito. Sí, tricampeón, tricampeón. Pero campeonato nacional, hablo yo. Ah, ya, ya, el campeonato nacional. El primer equipo de la Sierra, que de esta manera también. Que clasificó. Y usted estaba como centro delantero. Efectivamente. Y fue a Copa Libertadores también. Sí, señor. Jugó con el Estronje de Boca Juniors también jugaron. Con el Boca. Y el Estronje de Bolivia creo que también, el otro. En Bolivia jugamos con el Estronje. Claro, sí, sí. ¿Estaba Polo Carreras también? No. Pero ya en la Copa Libertadores, digo. En la Copa Libertadores estuvo Polo Carreras y Pau Carreras. Sí, sí. Pero bueno, el tema de ser campeón con el equipo de Deportivo Quito y cuatro años después, ya retirado, es campeón con el Deportivo Quito como técnico. Yo creo que... Lo quisieron bajar a usted también. Perdón. Usted fue técnico del Deportivo Quito en el año 67, ¿verdad? Claro. Cuando el equipo estaba abajo. Segunda categoría. Segunda categoría, claro. Ahí me acepté la dirección técnica y fue esas cosas que yo las guardo con sentimiento porque es parte del éxito mío. No solo la capacidad técnica, táctica, física, intelectual, sino la emotividad que el jugador tiene. Y al llegar al Deportivo Quito hicimos un conjunto para poder llegar a la primera categoría que tenía. Pero en ese intervalo parece que le quisieron bajar también los dirigentes, no querían que usted sea el técnico. Y vino un grupo de socios y dijeron, no, no, Ernesto Guerra es el técnico. En la Plaza de Teatro se formó un comité. O es Ernesto Guerra o no es nadie. Tuve ese gran respaldo. Pero usted exigió algo. Yo voy, usted exigió algo también. Exigió contratar a los jugadores usted directamente. Sí, fue una de las condiciones en las que, como yo fui jugador, como subí con la categoría esa, sabía los refuerzos que podían permitir al Deportivo Quito tener una campaña más exitosa. Porque habían los empresarios que estaban a la que cae para ofrecer jugadores. Y mi condición para aceptarla con la dirección técnica fue yo contratar a los jugadores. Yo los jugadores. Por eso vino Aguirre, Batallín, Ibarreto, de los Santos. O sea, yo comencé con una fe. Y un cholo también de Manaví. Claro. El cholo de Jalá, mi hijo. Segundo Álava. Entonces yo llegué un momento dado a tener lo que un técnico debe tener. Si la responsabilidad es el técnico, el técnico tiene que tener toda la condición. Fui a contratar a los jugadores porque así lo pedí, contratar a los jugadores. Y en Argentina hice un contacto con algunos jugadores, con algunos técnicos. Y me llevé la sorpresa de que el precio del argentino era sumamente caro. Pasé a Montevideo. En Montevideo tuve la suerte de encontrarme con mi compañero Alberto Spencer, Cataldi, Maspoli y el embajador del Ecuador en el Uruguay. Y les manifesté a lo que venía. Se facilitó. Todo se facilitó. Inclusive en el precio hicimos unas buenas contrataciones con el equipo de juvenil de Peñarol. Oye, don Ernesto, la verdad es que con el tiempo que tenemos nosotros en el espacio informativo, con usted hay que hablar tres, cuatro horas, un resumen de todo, ¿no? Y yo hablo de los tiempos maravillosos, Ernesto Guerra, en toda su trayectoria. Como futbolista, como técnico. Yo tengo un recuerdo enorme. El año 1983, selección de Ecuador en el Monumental de Núñez, Estadio River, selección de Argentina, el Pato Fidiol en el arco, Ernesto Guerra en la bancada como técnico de la selección ecuatoriana. Le ganamos a la Argentina dos goles a uno. Sí, señor. Nos habíamos puesto adelante Lupo Quiñones, Maldonado también, que fue el otro que marcó por Ecuador. Y Ortube, el técnico boliviano, nos embarró. Alargó el tiempo hasta para que empatara Argentina. Y usted estaba como técnico ecuatoriano. Esa es una cosa maravillosa. No siquiera fue un empate legal. No, porque fue un penal arrastrado. En primer lugar porque alargó 16 minutos, que ya no valía la pena. Y después de eso, se inventó el penal. Claro, arrastrado ese penal, sí. Sí, porque si algo había, era fuera de las 18 yardas. Claro, por eso lo arrastró hasta el área. Ay, Ortube metió la mano. Claro, sí. Hubiese sido el primer equipo entre Colombia y Ecuador, Ecuador le hubiese pintado la cara a la Argentina en ese día. Sí. Pero qué orgullo. Ese es un orgullo tremendo para usted también y para nosotros, los ecuatorianos, que de alguna manera sentimos el fútbol. Fue sentimental. Desde luego, ¿no? Desde luego, ¿no? Desde luego, sí. Enorme. Entonces, usted ha dirigido equipos como Aucas, Deportivo Quito, Católica, Liga de Quito, el nacional campeón con Ernesto Guerra. Barcelona también en su momento. Y el Manta Sport Club en el año 1979. Un campañón. El Manta terminó en tercer puesto. Posteriormente Filambanco. Y Filambanco también, claro. Se me escapó. Pero esa campaña enorme del Manta, ¿no? Porque fue una campaña importantísima. Llegó al tercer puesto. Pero también hubo un problemita ahí. Que se quedó como rótulo esto del camisetazo. Qué vergüenza, ¿no? Porque yo creo que las condiciones en las que el Manta obtuvo el título fue en el campo de juego, en la cancha. Y cuando vino del camisetazo, el único equipo que tenía que poner su camiseta era el local. Era el local. Y Melec vino y se colocó los colores del Melec. Se colocó los colores del Manta. Y ahí... O sea, el Manta, el de Melec saltó con los colores celeste. Celeste, claro. El único que tenía que ser era el equipo local. El local saltaba con el celeste, claro. El equipo local saltamos. Y terminamos ganándole el partido. Pero el árbitro lo puso como amistoso. Pero ahí lo puso que no... El árbitro argentino era, me parece. Sí. Y cambió para un partido entre semana. Arreglado el asunto. Por supuesto, yo tuve la oportunidad de... Pero han habido varias opiniones distorsionadas, parece, también. Claro. Con el tiempo no han ido distorsionando más. Que el partido se vendió, que el partido fue arreglado, que el partido fue de esta manera. Eso se empezó a decir mucho también, ¿no? Claro. Pero haciendo en la mesa, en la mesa, el arreglo. Porque no fue siquiera reglamentario. Lo decidió la Federación Ecuatoriana de Fútbol, jugar el otro partido. Y yo también ya me había despedido, y ya se habían despedido algunos jugadores. Pero el colmo fue que el arbitraje también fue contado. Usted, en este recuento y recuerdos también, hoy día viene a visitarnos nuevamente a la provincia de Manaví. Viene a Manta. Hay jugadores que también fueron, sin duda, algunas figuras importantes del torneo, ¿no? Sí, cómo no. En la primera etapa, porque usted agarró el equipo del Manta en el 79 cuando estaba en la B. Sí, señor. Y fueron campeones en la B. Campeones, subimos, ascendimos. Una campaña peor. Estaba de María en esa primera parte. Y estábamos disputando el título nacional puesta después. Claro. Cuando ya estuvimos en primera categoría. Claro, pero de la primera B a la primera A usted fue campeón, ¿no? Sí, señor. Con el Manta. Con Eduardo de María estaba también el golero Quiroga, ¿verdad? Y luego se fue de María y trajeron a Paniagua, trajeron a Infran, para reforzarse para lo que fue la primera A del fútbol ecuatoriano. ¿Sí? Recuerdos inolvidables. Son recuerdos que me dejó. Parece que Spencer estaba dirigiendo la Liga de Portoviejo, me parece. Alberto Spencer en ese mismo año dirigía la Liga de Portoviejo, sí. Estuvo como técnico también, de Liga de Portoviejo, sí. Sí creo, ¿no? Porque me parece que fue cuando ya terminó mi actuación acá que dirigió Alberto Spencer, el equipo de Portoviejo. No, no, fue el mismo año. O fue el mismo año, sí, el mismo año. Coincidieron ustedes que estaba Spencer el técnico en la Liga de Portoviejo y Ernesto Guerra en el Manta. ¿Cómo se genera esta comunicación entre los dirigentes del Manta Sport Club, que ya desapareció lamentablemente, y Ernesto Guerra Galarza? La vinculación fue tan clara porque tuve la oportunidad de conocer a la gente de Manta, los dirigentes de Manta, entregados con personalidad, con una intención de darle a Manta una satisfacción en el aspecto deportivo. Jorge Pensauser, creo que Hugo Vera, y la gente que le comenzó a seguir insistentemente con el equipo. Los recibimientos eran extraordinarios, porque la gente lo iba a recibir hasta la Liga de Montecristi. Eso digo, porque yo creo que fue el complemento para llenarle el estadio. Manta se constituyó en la barra más grande con la permanencia en el estadio, y con un equipo que hizo nombre a esa entrega de los dirigentes, la capacidad de los dirigentes, la hinchada del Manta que estuvo en todos los partidos, al punto de que Manta fue invicto en la ciudad de Manta. A ver, mañana va a ser un evento, ¿no es verdad? A ver si hablamos también con el doctor Luigi García Cano, porque usted está coordinando también estos días maravillosos de la trayectoria de don Ernesto Guerra Galarza. Gracias, gracias, Tucho. Aparte del fútbol también es, bueno, en las inversiones, en el tema de producir también, ¿no es cierto? Por el helario nacional, desde las actividades que tiene comercialmente don Ernesto. Gracias, Tucho. Bueno, nosotros estamos muy contentos de estar acá en la ciudad de Manta. Los hijos de Ernesto, los amigos de Ernesto, de una u otra forma, han tomado la decisión de realizarle un documental, una especie de documental, en torno a toda la trayectoria deportiva que... Tú eres una enciclopedia, le preguntaste desde los inicios en el Deportivo Quito, como futbolista, y posteriormente como director técnico. Lo que queremos es rememorar un poco el tema, la presencia, el paso de Ernesto Guerra por la ciudad de Manta, por la provincia de Manavilla y específicamente como director técnico del Manta Sport Club. Qué linda época cuando se llenaba las banderas del Estadio Jocay de Manta, y como dice Ernesto, era la barra más grande que tenía el país. Todavía teníamos la maca de la muerte, que eran las gradas de madera en la general, pues. Exactamente. Mañana vamos a estar en el Estadio Jocay de Manta. Vamos a estar, va a estar posiblemente este Nazareno, Pepe Valencia, Juaneco García, Johnny Mera y entre otros tantos jugadores del Manta Sport en esa época, para continuar y aportar un poco en ese documental. Hay algunos jugadores, lamentablemente, que fallecieron, ¿no? Por ejemplo, en ese 79 estaba también, jugadores de Manta, ¿no? El arquero alterno de Quiroga, el Eduardo Merogallo, que falleció. Sí, falleció. Claro, hace muchos años, algunos años. Nazareno, que era el marcador lateral, Edilfo, ¿verdad? Edilfo. Y hasta una canción se hizo en ese entonces, para el Manta Sport Club. No sé si la tengamos aquí, no sé. La canción del Manta Sport Club, no la tenemos acá, no sé. Debe estar por ahí registrada. Entonces, ese es un buen momento para rendirle homenaje a un hombre entregado al deporte. Al deporte, que ha dado muchísimo al país. Al país, como, no solo como futbolista, sino como director técnico de la selección del Ecuador. De tal forma que este homenaje en vida que los hijos y los amigos le hacemos a Ernesto Guerra, un acto muy interesante. Tiene todo el respaldo, todo el apoyo de la gente de la ciudad de Manta. Lamentablemente, muchos de esos jugadores, Luigi, no están aquí, ¿no? Que hubiese sido, por las situaciones que estamos hablando. Por ejemplo, otro de los recatables de esa época, Guatilián Arteaga. Guatilián Arteaga. El inteligente Guatilián Arteaga. Esa era la parte más importante de la estructura del medio campo para don Ernesto, ¿no? A este lo sigues hasta la puerta de la casa, si es posible. Pero me lo marcas y no lo dejas actuar, ¿no? Así es. Perdemos a este volante, pero le desaparecemos también el armado al otro equipo. Dos jugadores. Dos. Y no acababa. Claro. Este. Otro jugador de Manta que no está. A ver. ¿No era Orly Klinger? No, Orly jugaba de defensa. Ya. Pero ahí también jugaba el Cabezón Díaz. Ballestero también. Ballestero. Ernesto Ballestero. Carita. Ya también lo falleció. Carita. Carita, sí. Ramón Márquez. Ramón Márquez. Esa Armendoza. Jim Misión, ¿no? Sí. Claro. El chino. Fue para Quito. Pepe Valencia. Pepe Valencia. Claro. Y el atacante de lujo que tuvo ese año también fue Paniagua, ¿no? Paniagua. Claro. Si es una canción del Manta con Paniagua. Claro, por eso estábamos pidiendo si estaba la canción, pero no la tenemos, parece, ¿no? La canción del Manta Sport Club del año 79, cuando alcanzó el tercer puesto. Sí. Algo más, don Ernesto, no sé, porque es que tenemos casi el tiempo limitado. Yo vengo con una satisfacción enorme porque acá uno de los aspectos familiares se constituyó por la alimentación, por el entorno que tenía el Manta, por su playa, por su gente. Yo tengo un recuerdo que siendo entrenador del Manta, conocí una ciudad, conocí una ciudad hermana, una ciudad compartida con el deporte, sí, pero con ese trabajo, con esa dedicación de Manta que venía conversando, que es el primer puerto mundial del Atún. Y esas condiciones nunca las hemos perdido. Así es que ese es mi agradecimiento y espero que salga. Se nos olvida también un jugador, Luis Mera también, Lucho Mera. Lucho Mera. El cabezón, claro. Hermano de Yoni. Yo fui amigo de la familia de Lucho Mera. Claro, de don Alfredo Mera. Alfredo Mera. Sí, sí, sí. Y además también se nos olvida un equipo que también don Ernesto lo llevó a Copa Libertadores de América, técnico universitario. Técnico universitario. Sí, sí. Perdimos el campeonato en un partido extra jugado en Machala. Sí, sí. En Machala jugamos un partido extra y pero hice una campaña igual. La chilena de Panor. La chilena de Panor. La chilena de Panor. Bueno, Ernesto, un gusto enorme. Ha sido un alto honor para nosotros tenerlo aquí a través de Modelo 97.7, la radio radio, en este informativo. y nos alegramos tremendamente de verlo en las condiciones que todavía se encuentran, ¿no? Bueno. Que Dios lo mantenga por siempre. Yo espero y aspiro en algo llenar este vacío de tantos años que ya han pasado con el recuerdo de que Manta fue un equipo que se hizo respetar, que se hizo querer y les recuerdo con todo cariño y valga la pena que salga todo este documental que mi familia le está realizando en beneficio de la juventud. Que ahí había un entrenador ecuatoriano que se vistió con varias cazaquillas y en todas las cazaquillas puse el amor a mi país, a Ecuador. Oiga, lamentablemente nos dejó más tiempo por lo que hicimos hablado de la selección ecuatoriana, nos quedan algunos temas porque a nosotros nos hace falta promover mucho a los técnicos ecuatorianos. Ese es el dolor. A veces traemos técnicos de tercera y de cuarta categoría que han dirigido en Argentina o en otros países y aquí tenemos técnicos nacionales que muy bien también pudieron hacer algunas cosas. ¿Tenemos la canción? ¿El tiempo? Sí. Don Ernesto, muchísimas gracias. Dios te pague. Gracias. Doctor Luigui, gracias. Ok, muy amable. Nos despedimos. Muchas gracias y será hasta el día de mañana. Un abrazo. Eduardo Tucho Velázquez. Sin barajos. En la 2020. Online. Online. Radio.